El pasado viernes 31 de mayo, las dependencias del Liceo de Adultos de nuestra comuna, con la presencia de nuestro alcalde William Arevalo y los concejales Verónica Araos y Pedro Zúñiga, se realizó la ceremonia de finalización del curso de capacitación Aseguramiento de la Calidad en Industrias Elaboradoras de Alimentos y o Hortofrutícolas. Dicho curso se realizó entre el 13 y el 22 de mayo del presente año, con una duración de 18 horas cronológicas, y fue factible gracias al convenio entre la ilustre municipalidad y la consultora ADECO. Llegamos a esta comuna por la llamada que nos hizo nuestro alcalde de esta comuna y la O.M.I.L. en sí, para capacitar, él está muy interesado en capacitar a la gente de su comuna. Realizamos un convenio entre la Municipalidad Santa Cruz y ADECO para capacitar a la gente de su comuna para mejorar las habilidades y competencias laborales y a la vez para que esta gente tenga una mejor herramienta para buscar trabajo cuando necesite una fuente laboral. El objetivo de este curso de capacitación es entregar los conocimientos y herramientas necesarias para la búsqueda de un empleo de calidad, brindando así nuevas y mejores oportunidades laborales a las 20 mujeres beneficiarias que recibieron su certificación. A nosotros también nos permite capacitarnos, aprender cosas que no sabíamos, o si las sabíamos, no sabíamos si estaban bien y así poder también tener más experiencia y encontrar un buen trabajo. Es una excelente oportunidad y ojalá que si se sigue dando, toda la gente la aproveche, porque es una capacitación muy buena. Yo le quiero dar las gracias por dar una oportunidad a nosotros como dueña de casa y contenta de haber hecho el curso y haber salido todo bien. Visiblemente conforme y destacando que este tipo de herramientas son imprescindibles para lograr el desarrollo personal y el nivel de emprendimiento que Santa Cruz necesita, nuestro alcalde William Arevalo valoró la entrega y dedicación con que estas 20 mujeres lucharon para hacer realidad este importante logro. Este es nuestro fin, que ellos puedan tener una herramienta que les permita poder mejorar su calidad de vida, el poder tener más oportunidades en cuanto al ámbito laboral y eso lo único que va a beneficiar es a la familia, a sus hijos, a su núcleo y que no van a tener que depender siempre del municipio para poder tener una solución económica. Aquí tenemos mucha energía de parte de la mamá principalmente y que hoy día me siento orgulloso de que muchos de ellas hayan venido con sus hijos y que nosotros como municipio hayamos podido hacer un puente para que ellas se puedan capacitar y hoy día ser un poco más profesionales en su área y que eso sin duda que les va a permitir enriquecerse como personas.